A esta hora nos encontramos en la urbanización Fonavi, donde hemos llegado hasta este lugar luego de este comunicado, de esta ordenanza que ha emitido la Municipalidad Distrital de Chancay sobre el embanderamiento general. Vamos a leer este comunicado, ¿no? De la proclamación de la independencia del Perú. Asimismo, también se dispone cumplir con la limpieza y pintado de las fachadas de los inmuebles para mejorar el ornato, invitándolos a concurrir y participar de los actos celebratorios por el aniversario patrio, ¿no? Este es el comunicado que ha emitido la Municipalidad Distrital de Chancay para que las casas ya hagan el embanderamiento general, ¿no? Ya por ser el mes patrio. Por eso nos hemos dispuesto a llegar hasta aquí la organización Fonavi para ver si se cumple este embanderamiento, ¿no? Vamos a hacer un paneo, por favor, donde vemos que algunas casas, vemos sí, en imagen, una sola casa que viene cumpliendo con esta ordenanza, con este embanderamiento general. Pero si hacemos un paneo, por favor, vemos que la gran mayoría de las casas aún no se encuentran embanderadas, ¿no? Este es el panorama de las casas, seguimos haciendo este paneo, Liz, por favor, y vemos que aún no se viene cumpliendo esta ordenanza que ya emitió la Municipalidad Distrital de Chancay, ¿no? Vemos que las casas aún no han sacado, no han colocado sus respectivas banderas. Seguimos caminando por esta zona de Fonavi y vemos que estas casitas que están a nuestro lado derecho tampoco no han puesto el embanderamiento. Lo que sí hemos visto son estas cámaras de seguridad que han puesto los vecinos a raíz de la inseguridad ciudadana, ¿no? Justamente recordando también que en esta zona fue asesinada esta joven, fue asesinada esta niña en esta zona del distrito de Chancay, por lo cual los mismos vecinos optaron por colocar estas cámaras de videoseguridad, ¿no? En imágenes, en la parte, en imágenes vemos estas, por donde están el lado de los niños, por la parte superior hay una cámara que han adquirido estos vecinos. En alrededores, también en la zona de ese poste, también vemos estas cámaras adquiridas por los vecinos para combatir la inseguridad ciudadana. Bueno, seguimos viendo que las casas aún, los vecinos aún no colocan sus banderas correspondientes por este mes patrio. Nos han informado también en redes sociales que la base de serenazgo de Chancay también vendría incumpliendo, ¿no? Esta norma siendo una dependencia de la municipalidad distrital de Chancay. Estamos a pocos metros, vamos a tratar de comprobar, los que nos han enviado por las redes sociales, que la base de serenazgo de seguridad ciudadana de Chancay no habría embanderado. Vamos a ver, a comprobar si verdaderamente han colocado su bandera correspondiente, pues vemos que no. A ver, vamos a seguir avanzando un poco más. El frontis de base de serenazgo de Chancay. Vamos a ver si ellos vienen cumpliendo con este embanderamiento, porque hay que empezar por casa, ¿no? Por casa hay que empezar. Y vemos que lamentablemente aún no han embanderado la base de serenazgo de Chancay. Ahí sí, Liz, demostramos, por favor. Bueno, hay que empezar por casa, ¿no? Jalón de oreja a las autoridades del distrito de Chancay, sobre todo al jefe de serenazgo, el mayor Osvaldo Arguelles, ¿no? A embanderar la base de serenazgo de Chancay, donde vemos que aún no ha embanderado. Vamos a seguir avanzando, Liz, por favor, porque nuestro primer estadio deportivo aparentemente aún tampoco no se encontraría embanderado. A ver, desde acá justamente vemos el asta, si no me equivoco, y tampoco, ¿no? Las casas alrededor de Fonavi, ni tanto el estadio, ni el mismo frontis de la base de Chancay, ¿no? Dice, embanderamiento general, la Municipalidad Distrital de Chancay dispone el embanderamiento general de las viviendas locales, comerciales, instituciones públicas y privadas, con sede en el distrito y en general de todos los inmuebles que se encuentran ubicados dentro de la jurisdicción del distrito de Chancay, a partir del 4 al 31 de julio del 2022, con motivo de conmemorarse el 201 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. Y también, ¿no? A los vecinos que ya embanderen sus casas, porque ya estamos a 5 de julio y hay que cumplir con estas ordenanzas de la Municipalidad Distrital de Chancay. Y no solamente cumplir las ordenanzas, ¿no? Sino es el propio sentir patriótico, ¿no? De cada uno de nosotros los peruanos, a conmemorarse estos 201 aniversarios de la independencia del Perú.